Nuestro pueblo necesita tierra, techo, trabajo, poder comerse un asado y poder ser feliz. La cultura, como dice un gran burguero uruguayo, que es Pepe Mujica, si no cambia la cultura, no cambia nada. Si la cultura sigue exigiendo cuerpos perfectos, las mejores llantas, el mejor celular, y no vamos a entrar todos ahí. Pero hay que ir a un proceso de, en algún punto, de depuración, ¿no? De algunos que pisotean las banderas por las que otros dejamos el lomo, la vida, nos tragamos lo que nos tengamos que tragar por nuestra patria. Y somos miles y miles, muchos más, que los que viven como sultanes en la política. Entonces, creo que estas cosas son buenas, ¿no? Ponen blanco sobre negro y Axel tuvo una reacción muy, muy rápida. Cuatro horas tardó en tomar la decisión que tomó. Y tampoco haciendo alarde, cosa que me parece bien, ¿no? Porque tampoco hay que andar alardeando. Siempre existió en la historia, ¿no? Buscar la provocación a partir de... A partir de esas formas de negacionismo siempre existió. Y siempre tuvo su público. Entonces, que hay que enfrentarlo, enfrentarlo, pero enfrentarlo como lo que es. Es un gil que no tiene conciencia histórica, que no conoce lo que pasó en Argentina, y que básicamente no le importa. En vez de decir, no, 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 no es que tiene una actitud sanguínea sobre eso y que está dispuesto a poner la vida y el corazón por lo que cree. No, es una cáscara vacía. Es como un actor. Está representando una comedia o una tragedia, puede ser, para el pueblo argentino.